excelente noche a todos seguimos otra vez aquí en cápsule cor café una vez más regresa nuestro amigo con nosotros para que aprendamos esta vez lo que estamos aprendiendo a elaborar a elaborar son los chocoroles este cómo vamos mi amigo no estamos terminando y bueno antes de que vayan cubiertos así están quedando ahora aplica tu chocolate y de esta forma una clase más de decoración de pasteles pero esta vez fueron chocoroles y ahí está y él es el amigo martín quien está aprendiendo la elaboración de los chocoroles y aquí ya están los chocoroles terminados recuerden que estamos dando clases gratuitas de decoración de pastelería y algunas de repostería aquí en cápsule cor café estamos ubicados en calzada ignacio zargoza número 2303 entre cinemex y balneario elba metros más cercanos nos queda de latado y peñón viejo los cursos no tienen ningún costo solamente 75 pesos están pidiendo por gas y los interesados deben de traer los ingredientes que se vayan a ocupar para la realización de lo que desean y y y y Gracias.